hola hola buenas a todos bienvenidos a un nuevo video en el canal iba a decir la intro antigua es que bueno ha habido cambios en mi vida y no me identifico ya con el nombre os contaré porque si os interesa en un video y pensaré en cambiar la intro del canal o no no se si tenéis alguna idea en comentarios y bueno pues como veis diréis que pinta si pero es que acabo de salir de la ducha estoy en mi casa estoy cómoda y pues no tenía pensado grabar pero he dicho puede ser interesante enseñar esto y os comento porque he cogido un producto de un neceser concreto vale para el acabado del pelo y es cuando he pensado que os podría interesar este video aunque lo estoy grabando en septiembre que ya pues no lo vamos a utilizar porque es mi neceser de playa vale pero también estaba pensando yo en latinoamerica yo entro de poco es verano o sea porque allí las estaciones cambian o sea y he dicho pues lo voy a grabar y también pues oye pues este video presumiblemente se va a quedar aquí entonces para el año que viene veránico de nuevo y a lo mejor pues os da ideas sobre que llevar que no llevar si queréis también en comentarios me podéis contar que es lo que lleváis vosotros vosotros y ya está así que bueno pues os digo el tamaño para que veáis vale mi mano no tengo una mano pequeña pero tampoco de un mano de coger un balón con en verdad si puedo coger un balón con esto con la mano pero bueno en fin que vamos que eso este es mi neceser no os puedo decir de donde es porque fue un regalo de mi amiga Sara Sara te quiero no porque me hagas regalito sino porque es una persona muy especial es que somos amigas desde los 3 años y nosotros decimos que desde parvulos y hasta el geriátrico así que eso en fin procedo a enseñaros que es lo que llevo vale os voy a enseñar primero porque está justo arriba porque le acabo de utilizar este producto que es el Bonte Argan Oil vale para cabellos secos y dañados y va genial es una alternativa económica libre de crueldad animal que encontráis en supermercados día o clareles de la marca Bonte vale y lo que os digo funciona igual o mejor que los de esa marca que todos sabemos que testan animales que si no creo mal es L'Oréal Elvive de acuerdo así que además este producto este envase es de plástico es reutilizable porque el spray lo puedes reutilizar que por cierto viene con un taponcito vale para que no se manche nada pero yo lo perdí estará por ahí rondando vaya usted sabe dónde y eso que es un envase mucho más ligero porque los otros además pues son de cristal con lo cual imaginaros y de cristal gordito o sea que dices vale o sea y esto es en spray vale no es como los de esta marca que comentaba que son de de pump y sale más o menos pues una cantidad de estos de spray entonces yo lo que hago es aplicármelo así o en la mano vale lo hago así lo caliento y me lo aplico y me parece que da que va genial sobre todo en medios y puntas aunque a veces si estás en la playa y notas el pelo un poquitín más seco pues lo puedes subir un poquitín más vale porque no es un producto que se deje sensación grasa se absorbe rápido el pelo y además huele muy rico y me gusta un montón dura bastante vale yo este es el tercer bote y la verdad es que maravilla del señor os dejaré los precios por cierto por aquí porque ahora mismo no lo sé cuánto vale pero creo que no llega a los cuatro euros y si lo llega a los merecitos los tiene ah por cierto cantidad que no os lo había dicho cantidad cien mil litros o sea ya habéis visto lo que me he echado o sea que han sido tres sprays y me ha dado para todo mi pelo vale o sea maravilloso relacionado también con el pelo encuentro esta maravilla del señor que es el serum reparador intensivo joe encima con letras amarillas de crowey que es para también para cabellos secos dice que es inaclarado tiene con filtros tiene filtros solar uva y deja las puntas sanas y brillantes dice que reestructura la fibra capilar aportando brillo y salud al cabello y que así se logra evitar la aparición de puntas abiertas dice que sobre el cabello húmedo y seco masajear una pequeña cantidad uniforme de medios a puntas y no aclarar ninguno de los dos productos son de aclarado vale este entre 50 mililitros yo lo compro en supermercados lupa no se si en otros supermercados lo puedan tener pero es la marca es crowey y este creo que también ronda el mismo precio de nuevo un buen serum no se ni cuantos botes llevo seguramente hay algunos productos terminados en algún video de esos pero vamos o sea este es que ahora mismo tengo dos tengo este y el que tenía en casa el que tengo en casa y están los dos en las ultimas y obviamente pienso repetir porque me funcionan super super bien de esta marca también no se si le he metido aquí al final no si 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 os lo voy a enseñar ahora y así vamos por productos capilares utilizo este que me encanta es la queratina líquida de crowey para cabellos dañados sin aclarado repara refuerza y reestructura y tiene provitamina B5 la cantidad son 200 mililitros es un spray que viene pues con el colo de la seguridad uuuh me asustaba pensaba que la había bloqueado pero no y huele como a mi me huele como manzana me encanta la verdad y bueno en fin pues dice que está compuesto por queratina como principal proteína del cabello que se fija las zonas más dañadas de la fibra capilar reparándola reforzándola y reestructurándola y que también lleva provitamina B5 y pues eso pulverizar con el cabello recién húmedo con el cabello ligeramente húmedo recién lavado y secado con toalla masajear suavemente el cabello y proceder al peinado sin aclarado y va genial la verdad osea esto también es muy económico la misma marca yo lo compré en un supermercado y también osea es que me los bebo me los bebo estos osea y duran un montón duran un montonazo la bruma es una bruma muy ligerita osea la verdad se necesita poquito producto y super bien vale siguiendo con pelo tengo ay 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 que no sale es que le he puesto al fondo el protector solar de este de la marca DRN que es de Druni y pues eso tiene filtros UVA y UVB y bueno pues dice eso que está formulado para proteger al cabello de agresiones externas como sol cloro y agua de mar tiene vitamina E y pantenol como principales ingredientes y que estos productos pues tienen propiedades que ayudan a conservar un cabello suave y con aspecto vivo durante todo el verano fórmula no grasa desde luego que si porque esto me acuerdo que al principio me sorprendía porque yo voy a dejar el cabello como seco estará protegido pero si el modo de empleo voy a aplicar generosamente sobre el cabello durante la exposición al sol y ya estaría son 250 mililitros como os digo os dejaré precios de todo porque como tengo que pasarme de estos los puedo ver por internet estos dos del del aceite de arganoil y y de este porque si pero lupa en su página web no tiene precios pero como tengo que pasar a poner este pues ya lo miro y os digo lo de los dos vale otra cosita que sale este también de de cuidado capilar pues son peines vale llevo el desdredante de tango tisor de este de flor que tiene ya ni sé los años y este peine de púas anchas que creo es de la marca bell creo que también lo compré en en lupa parece un montón de tiempo lupa o marion o puede ser no sé no me acuerdo bueno pero marion no cerró así que pero vamos un estilo de este de peine así vale porque porque el pelo cuando está húmedo es más frágil y para cuidar que no se rompan las fibras capilares tenemos que empezar a peinarlo así vale así y luego ya ir ascendiendo vale o si luego ya pasar con estos tipos de peines que a mí este peine además me gusta porque extiende el producto de aceite de argán por todo el cuerpo de una forma de todo el cuerpo por todo el cuero cabelludo de una forma muy sutil vale o sea me gusta un montón por eso y luego además pues bueno pues es una forma muy fácil de quitar los pelitos que se te caen o sea los quitas los retuerces y a una papelerita no seas marrano no lo dejes por ahí marrano 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 y bueno otra cosita que sale por supuesto es el protector de la piel yo este año estoy utilizando este que me ha encantado de bella aurora es un protector solar es el protector solar perdón se llama spf 50 plus beach and sport o sea deporte y playa y la verdad es que me ha ido genial no queda prácticamente nada pero todavía queda o sea y lo estoy utilizando tanto para cara cuando iba a la playa o no vale yo cuando voy a trabajar que voy en bici media horita antes de salir me lo aplico lo podéis reaplicar es un bote súper ligero yo esto lo compré en primaprix me salió por 9.95 seguramente el precio en el mercado normal no sea ese porque en primaprix suelen tener promociones de hecho fui a comprar otro bote porque quería repetir y no tenía ya primaprix es así precios bajos pero también esto un poquito limitado así que si veis algo como esto de verdad o sea en serio ya además que tengo melasma pues tengo que cuidar más la piel y la verdad es que va genial o sea lleva protege contra muy alta frente a las radiaciones UVB infrarrojos y HEV luz visible activos que previenen el envejecimiento prematuro de la piel atenua arruga reafirma a través de la síntesis de proteínas de estructura y cohesión atenua manchas oscuras ¿veis? regenera e hidrata y además de antioxidantes que protegen y reparan el ADN de las células frente radicales libres vale aplicación agitar bien antes de usar aplicar sobre todo el rostro antes de la exposición solar manteniendo 15 centímetros de distancia y cubriendo bien los ojos para evitar cliente producto en ellos la verdad es que de los que productos de protección solar que he tenido este es de los que menos irritación me ha causado en los ojos porque yo no sé si es un producto para el rostro porque no haces que sea que no escueza o sea es que no lo entiendo si sabes que va a estar cerca de las mucosas o sea cerca de los ojos o sea no me da vale aquí estaréis extrañando el protector solar pero yo el protector solar aparte de que lo tengo creo en la mochila de la piscina eh pues es que lo tengo ya prácticamente acabado entonces y como es más grandote pues lo llevo en la pues eso lo voy cambiando cuando en la mochila yo también lo utilizo cuando me depilo pues en verano y eso y así y lo cual lo voy terminando durante el invierno como crema de hidratación vale sobre todo en escuello eh en escuello en escote cuello en escuello en escuello bien Bea escuello mira nueva palabra escuello escote y cuello ya está os la regalo de verdad la cosita que llevo que no me puede faltar pues son gafas de sol yo llevo estas de de Northwick que me gustan un montón pero ya lo voy a tener que ir renovando porque tienen algún rayote importante pero si me gustan un montón uy ahora casi no veo la pantalla me veo que estoy ahí por así pero veo la veo súper azul ahora mismo osea protegen un montón espera vamos a probar a ver vamos a hacer una cosa vale pues así veríais con ellas veis el rayote pero vamos que son muy económicas las encontráis en la página web de esta marca de Northwick vienen en una cajita de cartón y con su fundita de tela lo cual está muy guay las tengo pues no sé si hace 5 años así que la verdad es que geniales fueron un regalo pero repetiré con ello osea la verdad mirad el taponcito veis yo sabía que estaba veis viene genial y pues bueno pues por último un poquito de coquetería llevo siempre un labial en tonos así coralíneos este es el tono 07 de los fijolabios de Mercadona de Deli Plus y pues me gusta porque lleva por un lado brillo vale con lo cual hidrata y color este se voy a hacer swatch vale ahí se ve ese es el tono es un tono muy favorecedor muy bonito que permanece fijo pero que no reseca y la verdad es que genial y hay una pequeña parte aquí vale aquí suelo llevar pues alguna monedita alguna pastilla para acetamol y pues bueno pues que sale por aquí pues el stick anti rozaduras para pies de Deli Plus entran 4 mililitros entran 4 mililitros y bueno pues es para los pies pero también si os rozan los muslos la cara interna pues lo podéis llevar no pesa nada es eficaz de verdad yo lo he probado para el tema rozaduras y osea super bien es super compactito como veis cabe en tu palma de la mano y que bueno pues ahora ya sale lo que yo os quería realmente enseñar que pues son productos de higiene bucal sale esto que son muestras de pues también lo digo de la página esta de trend que me enviaron tengo un montón osea de verdad tengo un dentifrico pues para dentro de tranquilamente 5 años si osea de verdad lo tengo aquí atrás y si no tengo 20 muestras no tengo ninguna osea si os lo digo he repartido eh pero ya aún así todavía me quedan y bueno pues este es el Oral-B sensibilidad y encías Count Oral-B pues no lo compraría ni de coña porque testan animales así que estoy deseando que pasen estos 5 años los que voy a tener que utilizar este dentifrico pero bueno me parece práctico porque pues oye pues es un tamaño que es chiquitín son 15 mililitros y la verdad es que está genial es una muestra gratuita está prohibida a su venta lo pone aquí bien claro en varios idiomas y bueno mi favorito pues esto es esto es un cepillo de dientes vale si si osea lo ponéis así lo montáis aquí y tenéis cepillito de dientes hola invento de la vida por un euro en unos baños en donde fue en panes en un pueblecito de aquí del norte pero vamos pero que esto ya lo he visto en otros sitios metes un euro te sale el cacharrito y además aquí en este huequito de aquí te viene una pasta dentífrica canija canija así de canija vale pero por un euro chica ya tienes ya vas cubierta no tienes que llevarte las matras del cepillo de dientes y te vas a tomar algo o lo que sea vale luego yo llevo a veces bueno lo suelo llevar perioquim yaluronic gel de 5 pues es también una muestra gratuita que me dieron en el dentista pero que está súper guay y yo aprovecho pues estas muestras pues para llevarlas así y esto pues es cuando tienes las encías sensibles que a mí me suele coincidir con el periodo menstrual pues lo aplico después de cepillarme los dientes y enjuagarme lo aplico un poquito así por las encías y la verdad es que muy guay otra cosita que también llevo que me ocupa súper poco es este cepillo interdental vale veis es esto y por si te queda algún restito de comida pues tiqui 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 entre los dientes pues va muy guay y luego pues eso pues lo volvéis a meter aquí no lo voy a meter tanto porque si no lo voy a acostar a abrir fijaos que cosita más pequeña y más práctica y por último pues este pequeño spray en el que llevo colutorio flúor en este caso creo que llevo el 0% alcohol de del iplus que es un botellecito grande que está genial y pues es el que suelo utilizar y llevaré ese seguramente y bueno pues hasta aquí el vídeo nada espero que os haya parecido interesante que os haya gustado a mí me gustaría saber si coincidimos en alguno de los productos y también pues si lleváis algo que yo no lleve a la playa aunque creo que voy completa pero bueno nunca se sabe y yo estoy abierta y dispuesta a aprender así que nada muchísimas gracias nos vemos pronto en otro vídeo y recuerda que sonreís no lleva IVA chao